Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Continúan operativos contra vendedores, decomisan alimentos e insumos en Arroyo Naranjo y La Habana del Este. En Cojimar fueron arrestados dos ciudadanos por venta ilegal de medicamentos, mientras que en Guanabó fue detenida una persona que vendía seis cajas de camarones. También trascendió una información oficial sobre numerosos operativos policiales contra cuenta propistas en Marianao por precios abusivos en los mercados. En total se llevaron a cabo ocho operativos policiales a instituciones estatales y mercados privados en ese municipio. La youtuber cubana Yoliene asegura en una directa en sus redes sociales que en Cuba comer carne es un lujo. En Cuba hay desabastecimiento de todo tipo, hasta del pan. Aquí comprar carne es un lujo, tener huevos en el refrigerador es un lujo y pan también. Y cuando lo sacan en algún lado, las colas son terribles o para poder adquirirlo simplemente tienes que tener un tremendo salario, que por supuesto con el estado no lo vas a lograr. La youtuber criticó también que los alimentos regulados que se venden por la libreta de abastecimiento se disminuyen cada año y tampoco alcanzan para el mes. Estudiantes becados de la Universidad de Camagüey, Ignacio Agromonte, denunciaron que no tienen agua en el comedor ni electricidad en la beca hasta ser estudiantes duro en este país, dijo la internauta, identificada como Mary Rose, quien condenó la falta de agua para beber en el comedor e indicó que las personas introducen el vaso dentro de la nevera para alcanzar la que queda en el fondo. Al parecer, se trata de una situación persistente en la Universidad de Camagüey, donde anteriormente los estudiantes han condenado las condiciones en la residencia. La Asamblea de la Resistencia Cubana convoca a un acto de desagravio para este sábado 5 de noviembre en Miami por el hundimiento de Bahía Onda. En señal de protesta por la masacre cometida por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cerca de la localidad de Bahía Onda en días recientes, esa organización del exilio cubano convocó al acto que se efectuará el sábado a las 3 p.m. en la sede de la Brigada 2506 y el Museo de Bahía Cochinos en Miami, Florida. El régimen cubano quiere silenciar a los familiares de los fallecidos en el hundimiento de la lancha en Bahía Onda luego de que varios de los sobrevivientes denunciaran que fueran víctimas de un ataque cruel e injustificado por parte de los guardafronteras. Yuneika González, abuela de Elizabeth Meizosa, la niña de dos años que murió en la tragedia, denunció. Un agente del DTI la llamó para que no hablara y le alertó de que no se metiera en el lío de las redes sociales. Este dolor que siento tienen que pagarlo, exclusiva con abuela de niña fallecida en Bahía Onda. La cubana Yuneika González Pino perdió a tres familiares por el hundimiento de una lancha de migrantes en Bahía Onda. Ocurrido el 29 de octubre en la costa norte de la provincia cubana de Artemisa, en el evento calificado por los sobrevivientes como un asesinato de las tropas guardafronteras, fallecieron Elizabeth Meizoso de dos años, nieta de González Pino y sus sobrinos Aymaira González León y Gerandi García Meizoso, entre otros pasajeros. En una entrevista en exclusiva con ADN Cuba, la abuela lamenta que en la isla la gente no sepa de derechos humanos y que las víctimas no encuentren justicia ante un crimen como el que denuncia. Este dolor que siento lo tiene que pagar alguien, dice González Pino, quien renuncia a permanecer en silencio tras el asesinato de su nieta. Autoridades de Estados Unidos repatriaron a 52 balceros cubanos este pasado miércoles. Este pasado miércoles, la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó haber llevado a cabo la repatriación de un grupo conformado por 52 balceros cubanos que fueron detenidos en distintas intersecciones ocurridas en la costa de Florida. El corto comunicado emitido por la agencia federal a través de su cuenta de Twitter, destaca que fue la tripulación del guardacosta Raymond Evans la encargada de operar esta repatriación de los balceros cubanos que no ansian más que intentar llegar a tierras donde se respire libertad. El periodista independiente cubano Adrián Martínez Cadiz denunció que su madre hizo una semana de cola para comprar dos paquetes de pollo normado. Cuando coma mañana comeré del esfuerzo de la heroína de mi madre, de su tiempo, de su cansancio, de sus ganas de vivir sin pasar trabajo, añadió el joven, quien precisó que las madres cubanas merecen todo lo que este gobierno les ha quitado.